Bueno, primero que nada, pues muy buenos días a todos. Voy a presentar el tema de disfunción eréctil. Definiendo principalmente la incapacidad de tener una relación sexual satisfactoria y también se puede llevar a cabo por una inadecuación de la erección completa o problemas con emisión, eyaculación, orgasmo por medio de que no pueden llevar a cabo ese deseo. ¿Qué es la irrigación arterial principalmente del pene? El pene es por la arteria udenda principalmente y después se empieza a dividir por dos ramas, por el vulvo uretral, digo por la arteria vulvo uretral y la arteria dorsal del pene. Y después sigue con las arterias cavernosas o profundas del pene y dan a las ramas de los palos, que son los cuerpos cavernosos. Después estas se subdividen en arterias helicinas. El drenaje venoso principalmente se divide en venas superficiales, en venas profundas. La vena, como vena superficial, pues va a ser la vena dorsal superficial, ese es su nombre, y las venas profundas, pues es la vena dorsal profunda y las venas cavernosas principalmente. ¿Tipos de eyaculación? En sí hay dos tipos de eyaculación, que es la precoz y la retardada. Y como precoz, pues su propio nombre lo dice, pues es muy rápida y alude a la ocurrencia o persiste a una eyaculación de horas y de tiempo mínimo y puede ser durante, antes o poco después de la penetración, cuando la persona lo quiera decir. La retardada, pues es todo lo contrario, pues llega, pues tarda, demora y pues es este, la eyaculación retrógrada, pues es un pequeño problema por un mecanismo incompetente del cuello de la vejiga. Yo hasta puedo denotar este, que pues el flujo, en vez de que salga por el canal retral, se vaya hacia, pues sí, al cuello vesical. Estos son alteraciones de la eyaculación, que las dividimos en tiempo, que son la precoz y la retardada, y en cuanto a la eyaculación hacia el, este, normal o hacia el exterior, y, ¿de acuerdo? No, no, no es que sean los tipos normales de eyaculación, sino son alteraciones patológicas de la eyaculación. Perfecto. Sí, gracias, perfecto. Y, pues bueno, como prueba, pues llegan a llegar a un estado de anorgasmia, que es la incapacidad de alcanzar un orgasmo durante la actividad sexual, este, estando conscientes, aunque puede ocurrir este, también durante la emisión nocturna. Esta es su incidencia de la disfunción de eyaculación. Se estima que más de la mitad de los hombres de entre 40 y 70 años en Estados Unidos son incapaces de lograr o mantener una ericción peniana suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Los inhibidores de fosodiesterasa tipo 5 orales han surgido como el tratamiento preferido de la línea de la disfunción eréctil en todo el mundo debido a su eficacia, a su facilidad de uso y la seguridad del paciente. Este, su epidemiología. A partir de una encuesta en la comunidad aplicada por los hombres de 40 y 70 años se encuentran que el 52% pues respondieron que tiene un, este, el grado de disfunción eréctil se clasifica como 17, pues sacó el 17%, pues sacó el level 25% moderado y el 10% completo y el otro 48% pues salió que, pues no tenía nada. Como te ocurre, esos 150 millones de hombres en el mundo tienen disfunción eréctil, el 40% de ellos son adultos maduros, este, es de 65 años que siguen aún disfrutando su vida sexual. Inervación, su principal inervación pues son de los niveles, este, este, torácico-lumbares y sacros, que es del T12 a el L2 y el sacro de C2 a C4. Sus fibras nerviosas, este, están en los segmentos medulares torácico-lumbar que serían las vías simpáticas y el sacro, sus vías, este, parasimpáticas se unen a partir de un plexo hipogástrico y pélvicos inferiores, lo que envían a las ramas de los órganos pélvicos. Las fibras que inervan al pena, pues son los nervios, este, cavernosos que vienen a lo largo de este posterior lateral de las vesículas seminales y la próstata y luego se acompañan a la ureta membranosa a través de los segmentos de C2-C4, que conocidos como el núcleo de ONU, este, se unen unas fibras motoras al, al pudendo, al nervio pudendo, perdón, para inervar los músculos vulvocavernosos e isquiocavernosos. Tres tipos de erecciones que se observan, este, en los seres humanos, pues es la, principalmente la erección, este, genital, que es por medio del contacto o reflexogénica o estimulación central, este, sin contacto o psicogénica y de origen central o nocturnal. La erección con estimulación genital es inducida por, bueno, la siguiente es la erección con estimulación genital, que es inducida por estimulación táctil del área genital, pues principalmente, y este tipo de erección, pues puede preservarse en lesiones de medio del espinal superior, aunque las erecciones suelen ser de corta duración y mal controladas por el individuo. La erección con estimulación central, este, es la más compleja y surge por medio, pues, el recuerdo, la fantasía, la estimulación visual o auditiva. Las erecciones con origen central pueden ocurrir de manera espontánea, sin estimulación, o durante el sueño con origen central, pues se lleva a cabo en el sueño, donde, pues inicia una fase que se llama la fase REM, en el sueño que aproximadamente, después de que ya estamos dormidos entre 60 a 70 minutos, este, se comienza, pues, esa fase REM, donde, pues una de sus características, lo rápido de los ojos, y se puede llevar a este, a cabo esa erección. Eso lo hace como mecanismo de oxigenación y vascularización, y por algunos, este, factores, este, psicológicos, como puede ser, este, la autoestima baja, o así. el mecanismo de erección peniana. El tejido eréctil del pene, este, de manera específica, el cabernazo, el arterial área, y la musculatura lisa de la pared arterial, es la clave para el proceso eréctil. En el estado flácido, estos músculos, el músculo liso, pues, empieza a contraer de manera tónica, debido al tono intrínseco del propio músculo, y tal vez la secreción adrenérgica tónica, lo que solo permite una pequeña cantidad del flujo arterial para fines nutricionales. La presión arterial parcial del oxígeno, es casi de 35 milímetros de mercurio, cuando el músculo liso se empieza a relajar debido a la liberación de neurotransmisores, este, la resistencia del flujo entrante cae en un minuto. Se presenta vasodiletación arterial y arteriolar, y las sinusodias se expanden para recibir un gran aumento en el flujo. El atrapamiento de sangre causa que el pene se alargue y se enche con rapidez, hasta que alcance una capacidad tónica albuginea. La presión intracabernosa y el lodo mantiene casi entre 100 y 90 milímetros de mercurio, de manera respectiva. Y, pues, ya debido a la contracción de los músculos, producen la fase de erección, que es lo que la mantiene, ahora sí que, pues, rígida. Hormonas y sufrimiento sexual, sexual, pues, principalmente los andrógenos son los especiales para la madurez sexual masculina, que es la testosterona, que regula la secreción gonadotropina y el desarrollo muscular. La hidrotestosterona, media la maduración sexual masculina, incluidas el crecimiento del pelo, el acné, la patrón masculina de calvicie y la espermatogénesis. En adultos, la deficiencia de andrógenos produce reducción de lo que es el líbido y emisión seminal alterada. El envejecimiento está muy relacionado con la deficiencia, disfunción eréctil, ¿verdad? Que es, se puede decir que, más adelante se verá también, que es lo más saludable, por así decirse, por el envejecimiento. Y está relacionado, pues, una declinación progresiva de testosterona, de hidro, biandrosterona, tiroxina, melatonina, sematropina, que es la hormona del crecimiento. Concentraciones elevadas de gluconina, de la fijación de hormonas sexuales, gonadotropinas, hipofisiones y la prolactina. Números de transmisiones y farmacología de la erección. Los nervios adrenérgicos, pues, medían la contracción del músculo liso. Intracabernoso, manteniendo el pene en un estado, pues, sin erección. En la actualidad, se suele que la contracción simpática es mediada por la activación de receptores alfa 1a y alfa 1 de adrenérgicos, postinápticos y modulares por receptores alfa 2 adrenérgicos. Los nervios. Perdón. Los nervios colinérgicos pueden contribuir a la relajación del músculo liso y la erección penana a través de inhibición de nervios adrenérgicos. A través de interneuronas inhibidores y la liberación, este, principalmente del óxido nítrico. Y, pues, el principal neurotransmisión para la erección penana es el óxido nítrico parasimpático, del parasimpático de nervios trinominales. Entonces, en este dibujo, pues, principalmente, como para pues, primero, pues, tener el deseo. Después, este, este, deseo, este, empieza a liberar lo que es el, el óxido, el óxido nítrico. Y ya como paso dos, pues, con el, este, con el óxido nítrico, pues, ya se empiezan a incrementar los niveles de GMPC, causando una relajación de, de lo que sería el músculo liso. Y, este, el óxido nítrico atraviesa, pues, lo que son las membranas plasinóticas de las células, y se empiezan a unir a, este, al winilato, eh, ciclasa. Y, como paso cuatro, pues, ya, este, va a haber, este, acumulaciones de GMPC y aumento del, del calcio, para llevar a cabo, pues, ya la relajación del músculo liso, eh, cavernoso, y se puede llevar, este, la erección. Y ya cuando, pues, acabe la erección, y, pues, ya como finalmente, pues, GMPC empieza, descomponer, eh, por la acción de la Fosfodiesterasa tipo 5. Mecanismo molecular de la contracción y relajación del músculo liso, pues, la contracción del músculo liso está regulada, pues, por el calcio, a medida que el calcio, este, ahora sí que aumenta, se lleva a la erección, y, y si el calcio disminuye, pues, se lleva de manera, este, plástica, eh, ya que, pues, inicia el, un ciclo de, de contracción. La activación de receptores excitatorios, acoplar, está acoplada a proteínas que causan contra la acción al aumentar sensibilidad al calcio. Cito sólico. Eh, como trastornos que hay, este, por la disfunción eléctil, pues, tenemos el neurogénico, se estima que el 20% de los pacientes, pues, es de origen neurogénico, que se debe a patologías periféricas, nervios cavernosos, y pudendo o centrales. En hombres con lesión de la médula espinal, el grado de función eréctil depende de la naturaleza, ubicación de extensión de la lesión. Las lesiones encefálicas están relacionadas con la disfunción eréctil, son demencias, enfermedad del Parkinson, accidente cerebrovascular, tumores, traumatismo, y el síndrome de She-Drager. Eh, pues, ese síndrome de She-Drager, pues, afecta la respiración, la presión arterial, y el control, este, vesical, también puede estar, este, acoplado. Como trastornos sonorables, pues, la producción de, pues, el hipogonadismo, la producción de testosterona baja, puede ser debido a tumores, este, hipotalámicos, o hipofisarios, eh, como tratamiento con estrógenos o antiestrógenos, o la orquietomía, que pueden suprimir el interés sexual, y las erecciones nocturnas. Como trastornos psicológicos, pues, este, hay muchos, pero, principalmente por la ansiedad, por desempeño, depresión, y esquizofrenia, que pueden causar, este, o agravar, este, la disfunción eréctil. El comportamiento sexual y la erección periana, son controladas por el hipotálamo, y la corteza cerebral, y el sistema límbico. Que, pues, principalmente en el hipotálamo, pues, se lleva, como principio, se lleva a cabo principalmente en el desierto. Trastornos arteriales, pues, de la enfermedad traumática arterial oclusiva, o aterosclerótica, del árbol arterial hipogástrico, ilíaco, pudiendo, cavernoso, pueden reducir el flujo a los espacios sinusoidales, que la presión de perfusión, por lo que disminuye la rigidez, o prolonga el tiempo, para llevar a cabo, este, la erección, este, completa. Como tratamiento quirúrgico, pues, se lleva a cabo la cirugía vascular, este, peniana, este, pues, es una estenosis aislada, una oclusión de las arterias extrapenianas, que pueden ser adecuadas para una reparación quirúrgica. La cirugía, principalmente, pues, este, reconstructiva arterial, es una opción de tratamiento para, este, hombros, este, que son, este, por lo general, menores de 55 años, con disminución eréctil alquílida secundaria, a oclusión arterial focal, en ausencia de trastorno venoclusivo, gravedad o enfermedad vascular generalizada, secundaria, pues, a una hiperlipidemia, que tengan, este, diabetes, y hipertensiones de crónica. La cirugía venosa peniana, también es una, está indicada solo en hombres jóvenes con fuga venosa, este, congénica o, congénita o traumática. En la fuga venosa congénita, este, la insuficiencia, la insuficiencia venosa suele ser a través de venas crurales, anormales o de la vena torsar superficial, y es adecuada para la cura. que dan la revascularización penana, que es una derivación de una arteria epigástrica inferior, hasta la arteria o las venas dorsales profundas del pene. Trastornos de los músculos cavernosos, la disfunción del venoclusiva cavernosa, puede deberse a varios procesos fisiopatológicos, cambios de generaciones, como lo es este, la, la enfermedad de, de peruíne, cimiento y diabetes, la disenitraumática, la autónica alburginia, y fractura peniana, que pueden deshabilitar la compresión de las venas subtonicales y emisarias. Como datos secundarios, pues el hombre con diabetes y aterosclerosis, pues están en mayor riesgo de presentar una atrofia del músculo liso, reemplazos fibrosos y disrupciones de endotelial. Disfunción eréctil inducida por fármacos, pues se han reportado muchos casos que causan disfunción eréctil, aunque el mecanismo de acción pues suele desconocerse, y hay pocos estudios con el control de los efectos sexuales secundarios de un fármaco en particular. Como la disfunción eréctil es común entre hombres de, edad avanzada, que existe con trastornos que son por sí mismos factores de riesgo, como enfermedades cardiovasculares, diabetes o depresión. Los síntomas sexuales, pues están relacionados con medicamentos también que pueden incluir una combinación de quejas relacionadas con deseo, excitación y orgasmo en un lugar para limitarse su disfunción eréctil. Los vías de neurotransmisiones centrales o vías serotoninérgicas, noradrenérgicas y dopaminérgicas, pues intervienen en una función sexual que pueden verse perturbadas por antipsicóticos, antidepresivos y antiimpertensivos de acción central. Uno de ellos pues es de los fármacos de la finasterida, que es un inhibidor que, bueno, que contiene un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que suele usarse para tratar hipertrofia prostática benigna. Es el antihidrógeno con el menor efecto de la circulación de la testosterona y de la función sexual. El envejecimiento y enfermedad sistémica, pues como les había mencionado, pues el envejecimiento como función sexual, pues se declina. Y en los hombres, pues ahora sí que es lo más saludable que llegue a ocurrir en este periodo o etapa. El periodo latente entre la estimulación sexual y la erección aumenta. Las erecciones son menos turgentes, la eyaculación pierde fuerza, el volumen eyaculatorio disminuye y el periodo refractorio entre erecciones se alarga. También hay una reducción en la sensibilidad peniana a la estimulación táctil y un aumento en el tono del músculo cavernoso. La insuficiencia renal crónica está asociada a la disfunción eréctil, la menuda confunción eréctil disminuida y tiene trastornos de líbido e infertilidad. Exploración física y su análisis de laboratorio, pues su exploración física del paciente, pues se evalúa en sistema genitorinario y endocrino neurológico y vascular, incluida la exploración genital completa, contacto rectal, digital y medición de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Sus pruebas recomendadas, pues incluyen glucosa en ayuno, perfil de lípidos y testosterona por la mañana. La testosterona debe estar libre y calculada más con FLE para establecer este hipogonazmismo. A los pacientes diabéticos se les debe medir la hemoglobina 1C y son necesarias las pruebas hormonales adicionales, la prolactina, folitropina y la lutropina, cuando se observan en sospecha clínica con anormalidad. Y... Pues sus pruebas de la función vascular venían en... El objetivo, pues, es su evaluación vascular que consiste en identificar y evaluar la disfunción arterial y venoclusiva. Las pruebas del uso más común incluyen inyección y estimulación intracabernosa combinada por medio de una ecografía de duplex o de Doppler, carvenosometría y carvenosometría y infusión de dinámicas y una angiografía penana selectiva. Su estrategia para llevar a cabo el tratamiento pues es la modificación prácticamente del estilo de vida que puede hacer cambio a la dieta, ejercicio y abandonar el tabaquismo que deben revalarse y estimularse en cada visita clínica. Como tratamiento no quirúrgico pues se lleva a cabo la inyección intracabernosa que, pues, prácticamente se aplica... Este tratamiento, pues, es una opción valiosa a quienes no responden al inhibidor de fosfodiesterasa tipo 5 o quienes pueden tolerar efectos secundarios de los fármacos orales y, pues, principalmente, pues, se aplicaría en esos dos tipos de pacientes la inyección. Lo que, como antes, se les da es la papaverina que induce a la relajación del músculo liso-cavernoso y vasos penianos mediante la inhibición no específica de fosfodiesterasa. Se metaboliza a cabo en el hígado con una vida media de entre una o dos horas. Las dosis de monoterapia van entre los 15 a 60 miligramos. Entre ventajas que se incluyen en este fármaco pues es de bajo costo y estabilidad a temperatura ambiente mientras que los efectos adversos son preapismo hasta el 6%. Fibrasis corporal del 6 al 30% aunque está relacionada con una técnica deficiente. Compresión mínima del sitio de inyección y mayor a 1 centímetros cúbicos de volumen de inyección. pH de 3 a 4 y elevación ocasional de enzimas hepáticas. El alprostadil prostaglandina E1 alprostadil causa una relajación del músculo liso pues es lo que se lleva para llevar a cabo la erección. Vasodilatación e inhibición de agregación plaquetaria mediante la elevación de CMP intracelular. Este fármaco pues el metabolismo por medio de una enzima de prostaglandina 15 hidroxideshidrogenasa que se ha mostrado que es activa en el cuerpo cavernoso humano. Después del 96% del 30 minutos y no se observan cambios en las concentraciones sanguíneas periféricas. La FDA ha aprobado el alprostadil para llevar a cabo el tratamiento intracabernoso. Los datos acumulados muestran un índice de éxito de 70-65% en etiologías de disfunción eréctil y impiden una dosis mediana de entre 12 a 15. Sus efectos adversos que pueden llegar a tener pues comúnmente son el dolor en el sitio de la inyección o durante la inyección. Un pequeño hematoma o equimosis fibrosis peniana de 1 al 3% ardor en el momento de la inyección y los índices de priapismo son bajos de 1 al 3% y los efectos secundarios son sistémicos son raros. Comprinación perdón combinaciones este de de fármacos de uso pues en Estados Unidos son dobles que ocupa papaverina y la fentolamina o puede llevarse en algunos este países triples que la papaverina y la fentolamina y la prostatil y en otros países pues se se usa la combinación de polipeptido intestinal vasactiva y y la fentolamina que pues prácticamente la fentolamina es un antipersentivo y el y el polipeptido intestinal este vasoactivo pues contiene este 28 aminoácidos de hormona formada que pues prácticamente dilatan lo que serían los los vasos sanguíneos y se puede inyectar en pastilla o se puede inyectar este lo que sea la la punta del peneo cabeza efectos adversos pues pueden llegar pues es el prepismo y la fibrosis y pues principalmente este son sus estos dos efectos de prepismo y fibrosis pues se presentan en 1.3 de 8.090 pacientes en 48 estudios con al prostatil que es casi 5 veces más bajo que una papaverina o combinación del doble la fibrosis pues se puede presentar como un nódulo o cicatrización difusa placa o curvatura en el tejido cicatricial que puede permanecer mediante mayor a 5 minutos de compresión del sitio de la inyección para reducir la hemorragia y el traumatismo cálculo de cuidados de la dosis su dosificación de administración pues se recomienda que la dosis inicial sea de 2.5 este microgramos de al prostatil si la respuesta es inadecuada pues se va a ir administrando incrementando las fracciones de dosis hasta que se debe tener la erección completa pues como máximo pues son 60 microgramos pues el objetivo se alcanza en una erección completa a menor a una hora de duración como tiempo para evitar este el priapismo esta es mi mis referencias y pues por mi parte seriato bueno aquí podemos resumir en primer lugar como en todos los temas la definición ¿cuál sería para ustedes la definición de disfunción eléctil? sería la incapacidad repentina la capacidad repentina de alcanzar una erección de manera sutil sería la incapacidad para alcanzar una erección suficiente como para para llevar para llevar a cabo una adecuada penetración con la pareja esa sería la la definición y luego de la definición tenemos así como algo en el esquema básico que tenemos que entender cuáles son las principales causas de disfunción eléctrica y en cuáles podemos entender perfectamente el tratamiento si no entendemos cuáles son las causas no vamos a entender el tratamiento la principal causa es problemas de origen psicológico ya lo mencionamos en la plática no nos vamos a detener ahorita en esto pero la principal causa son patologías de origen psicológico y después de esto vamos a entender alteraciones de tipo hormonal alteraciones de tipo vascular alteración que pueden ser bueno alteraciones de tipo vascular alteraciones de tipo este de la inervación que llevan al al pene esto es de tipo vascular y de tipo de origen diatrogénico en una cirugía por ejemplo en un cáncer de recto en el que haya una cirugía de pelvis ampliada en el cual hay una disección en el que se lesionan los plexos este nerviosos y se lesiona la irrigación arterial puede haber alteraciones entonces estas son las principales este causas y la otra sería alteraciones de tipo farmacológico medicamentos que nos van a bloquear los mecanismos de la erección ¿cuál es el principal tratamiento? va a depender de la causa entonces primero tenemos que evaluar al paciente hacer una exploración física ver cómo está su distribución de vello corporal su masa muscular vamos a hacer unos estudios básicos vamos a hacer unos estudios hormonales y en base a eso vamos a llegar a un diagnóstico cuál es la causa que nos está llevando a a esta patología los de tipo farmacológico y psicológico pues obviamente tenemos que manejarlo con en ayuda con el psicólogo con el psiquiatra dependiendo exactamente cuál es la patología los de tipo endocrino alteraciones hormonales bueno tenemos que ver cuál es la causa y eso lo vamos a ver en el tema de andrología hay alteraciones de la LH hay alteraciones en la producción de testosterona es un hipogonalismo primario un hipogonalismo secundario alteraciones de la prolactina que nos van a llevar y también la capacidad de erección alteraciones en los estrógenos que pueden provocar también disminución de la libido y alteraciones en la capacidad de la erección y obviamente el tratamiento va a depender de cuál es la nuestro defecto hormonal que lo está provocando y cómo lo vamos a a corregir en las alteraciones vasculares pueden ser placas de aterosclerosis en las ilíacas en las hipogástricas en la pudenda dependiendo del sitio qué es lo que le vamos a poder ofrecer al paciente como terapéutica si son alteraciones en 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 el proceso venoclusivo o son alteraciones este por alguna enfermedad neurológica que nos esté provocando alteraciones en los estímulos nerviosos entonces el tratamiento va a depender de cuál es la es la causa que nos está provocando el el problema de la disfunción eléctrica ¿de acuerdo? ¿les queden alguna duda alguien que le lleve otra cosa? bueno esto es en general ahora cuando es un acuérdense que en el asunto de la disfunción eléctil de origen este vascular o de origen neuro la la que nos causa la diabetes mellitus la diabetes mellitus causa alteraciones vasculares y neurológicas en todo el cuerpo en forma sistémica no sólo causa este neuropatías sensitivas y motoras en las piernas en en las manos sino también nos puede causar neuropatías sensitivas y motoras en los en los genitales y provocarnos alteraciones de la erección eh aquí parte del tratamiento antes no había básicamente tratamiento sino son con los inhibidores de de qué cómo se llama el tratamiento médico que se usa actualmente inhibidores de la fosfodiesterasa son los medicamentos que se usan actualmente y hay varios tipos y van a actuar precisamente en la producción del este de en el proceso de la erección ¿cuál es? la fosfodiesterasa actúa directamente sobre la producción de o sobre qué sustancias Jaime Sí, profe sí, profe pero bueno para mí ¿me puede repetir la pregunta? Sí ¿a qué nivel actúan los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa? al músculo liso principalmente para relajarlos bueno relajación ¿a qué sustancia? ¿qué sustancia? eh Miriam Brandon ¿en la cetircolina? no ¿un anticolí en México? no ¿dónde actúan los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa? eh 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 sobre el CGMP sobre nos ayudan en la sobreexpresión de la vía del óxido nítrico actúan en la inhibición de la hidrólisis del guanosimono fosfato e incrementan sus concentraciones al incrementar sus concentraciones entonces lo que estamos provocando es que provoquemos la erección aunque el estímulo neurológico y el aporte vascular sean muy débiles entonces parte del tratamiento cuando hay alteraciones vasculares o neurológicas y aún así psicológicas tenemos que nos va a ayudar los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa inicialmente se crearon para patologías de origen cardiovascular para la hipertensión pulmonar y como efecto secundario se vio que provocaban erección y entonces se desvió su uso comercial hacia problemas de la de erección antes solo se usaban los medicamentos como su compañero como la ¿cómo se llama? los americanos lo venden como el Trimix que es la mezcla del alprostadil y otros medicamentos que aquí en México realmente ya no se usan ustedes van a la farmacia a conseguir el alprostadil no lo van a prácticamente no lo encuentran y además no es muy práctico su uso el tratamiento sobre todo en pacientes que tenemos problemas vasculares o neurológicos y hormonales nos puede ayudar en forma muy importante los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa principal el primero de ellos fue el simenafil y posteriormente fueron saliendo otros como el bardenafil el tararafil que es la misma es básicamente la misma molécula con algunas alteraciones en algún radical que les dan ciertas propiedades en cuanto a alteraciones en su fármaco cinética y farmacodinámica y los hacen útiles para un paciente o para determinado paciente hay pacientes que mejoran mucho con el cindarafil otros con el tararafil otros con el bardenafil etc. como efectos secundarios pueden provocar vasodilatación generalizada que pueden provocar también cefaleas vasculares que son los que pueden llegar a motivar que el paciente no los use de forma adecuada ¿qué pasa si un paciente sano los utiliza? pues de vida no vamos nada más a provocar un aumento en la firmeza y un aumento en el tiempo de la erección en los pacientes que tienen alteraciones vasculares tenemos que identificar el sitio de la obstrucción y con el sitio de la obstrucción es candidato a una repercusión o algún bypass o algún estén se puede intentar cuando son alteraciones de la microcirculación por ejemplo en los diabéticos pues obviamente no hay un tratamiento específico sino nada más es mejoría un poquito con los inhibidores de la 5-fosfodiesterase los pacientes es hacer un estudio completo exploración física historia clínica completa ya que tenemos el diagnóstico entonces podemos llegar a tener un tratamiento de acuerdo bueno vamos a hacer una pausa de 5 minutos y ahorita pasamos al siguiente tema solitos reaccionaban pero creo que no necesito que pongan sus camas que quiten sus están muy bonitos sus sus fotos sus logos y todo pero necesito sus camas ¿de acuerdo? a nadie nos gusta poner la cámara pero pues ya que ¿les quedó alguna duda del tema de disminución eléctil? ¿alguna pregunta que tengan que hacer al respecto? no porque sean los pacientes sino porque pues alguna duda tendrán que tener yo había leído que se pueden pedir prueba del antígeno específico prostático pero ¿qué podríamos ver en ese resultado? para disminución eléctil no o sea se pide como parte de un chequeo normal del paciente pero que el antígeno nos vaya a aportar sobre la causa de disminución eléctil no gracias doctor este vamos a esperar a sus compañeros que fueron al baño que se están arreglando sus pestañas Jaime Oladri doctor este disculpe decía que el principal factor de riesgo era el tabaquismo bueno es una persona que fuma mucho y ahora tiene una disfunción si lo deja no el problema del tabaquismo es que te causa problemas de aterosclerosis que causa problemas de hipertensión así como causa problemas de cardiopatía este aterosclerosa hay aterosclerosis a todos los niveles incluidos los vasos pudendos y los vasos de la microcirculación que son los que nos van a llevar al problema de la disfunción eléctil si un paciente que estaba fumando mucho hizo placas de aterosclerosis eso no es de un año de toda la vida y le quitas el tabaco pues muy bien ya no va a fumar pero pues sus problemas van a continuar o sea no va no se le van a no se va a curar de su aterosclerosis acuérdense que el tabaco la nicotina parte de lo que hace es un vasoconstrictor entonces de por sí los vasos la circulación está alterada y aparte agregamos un vasoconstrictor pues menos va a haber erección entonces quitarlo va a ayudar a que no a que no sigan los problemas pero no los va el daño que ya hay pues ya está ya está establecido así que sigan fumando cuántos del salón fuman levanten la mano nadie un grupo muy sano ni alcohol ni tabaco excelente ajá ya los veré en la consulta muy bien pues los muchachos se están riendo no sé por qué yo sospecho que que no funciona todo tan bonito como piensan bueno y ahora más estamos esperando algunos de ustedes a Laura a Neftalí a Denise Adela Adriana Paloma mándenles un watts o algo para que despierten y quiten sus cámaras y pongan sus cámaras Denise Adriana Paloma Tuarlette supongo que no vas manejando ¿verdad? ok no yo llegué a donde tenía que llegar bueno a que si nos salga de la pantalla lo vamos a lo vamos a sacar de la plática ¿de acuerdo? ok si me escucho es que tenía problemas con el audio adelante ok bueno pues yo les voy a presentar el tema de enuresis ok el tema es enuresis los objetivos de la exposición son prácticamente el describir el concepto la clasificación factores etiológicos conjunto número dos conocer el estudio del paciente que tenga este padecimiento y describí algunas medidas terapéuticas los objetivos son los que venían en la carta descriptiva y fueron los que tomé como base para no desviarme del tema ok en el sentido estricto este pues la palabra enuresis es mojar la cama pero en una edad en cierta edad es todavía por así decirlo aceptable en niños pequeños esta puede ser funcional o secundaria y también puede ser relacionada a algún factor o problema que se tenga porque puede ser un síntoma no el problema principal entonces aquí lo importante es identificar si nada más es la enuresis o si tiene este si la enuresis es un síntoma de algo más grave que se tiene que investigar aquí está su clasificación dependiendo de los libros y de los autores los clasifican de distintas formas pero esta fue la que encontré más en donde más coincidía en primaria o secundaria que es primaria cuando el niño no ha llegado a controlar su micción secundaria cuando se presenta el problema después de un periodo de continencia o sea después de que el niño ya el 95% es durante la noche y el restante durante el día aquí nos indica que a partir de los 5 años es en donde se debe de realizar el estudio antes de los 5 años todavía puede ser considerado como normal pero a partir de los 5 años ya es un factor a investigar y por ejemplo aquí nos dice que para el diagnóstico dos veces a la semana por tres semanas aquí vienen siendo las posibles causas no se sabe muy bien cuál es la causa principal pero se tiene en cuenta que pueden ser factores genéticos en donde a lo mejor algún ya sea el padre la madre alguien que esté relacionado genéticamente haya tenido este problema que se va todo esto se descarta mediante la historia clínica en pocas palabras que tenga problemas del desarrollo factores psicológicos en donde las actividades cotidianas que realiza el niño el problema de padre madre este o algunas enfermedades en donde ya se debe de investigar si se tiene la enuresis y algún otro síntoma ya es este motivo para investigar más a fondo aquí es un pequeño esquema para indicar que la enuresis son es uno de los síntomas relacionados con la micción que a su vez son síntomas del trastorno del aparato geniturinario y como pueden ver acá también están los demás temas que ya hemos visto clasificación este cuadro lo encuentro también en el libro decía que se puede clasificar como primaria si nunca secundaria si ha habido contienencia al menos durante seis meses y también está la clasificación de monosintomática que indica que solamente es la enuresis o sea no se acompaña de ningún otro síntoma y la no monosintomática que esta es por así decirlo urgente porque puede ser nada más un síntoma de algo más grave entonces según la International Children's Continent una Sociedad Internacional de la Ciencia de los Niños puso y estipuló que a partir de los cinco años es donde se debe tener que valorar o hacer un estudio antes de los cinco años todavía se podría decir que es normal pero a partir de los cinco años si esto sucede ya hay algún problema y también aquí este es de otro libro en donde decía que para poder clasificarlo como enuresis debe ocurrir más de una vez al mes o más de tres veces en los últimos tres meses se considera que la enuresis es frecuente si existen más de tres episodios a la semana esto es también lo que le había mencionado algunas causas que pueden ser el estrés antecedentes familiares un desarrollo físico lento que también viene relacionado a la alimentación actividad física su mala alimentación y los problemas que tenga del sueño que no pueda dormir bien y pues distintos factores acá la manera de evaluar es primero si el niño tiene cinco años o más se inicia el estudio a través de la anamnesis que ya sabemos lo que viene siendo la exploración que ya en exclusiones pasadas nos explicaron cómo se realizaba un diario miccional que también nos nos explicaron anamnesis de orina mediante tira reactiva esta es importante y ayuda a descartar a lo mejor alguna diabetes este que sea heredada genética o algún problema que no sea nada más la enuresis sino que sea otro problema adicional y pues otros métodos diagnósticos que solamente se solicitarán si la persona que está realizando el estudio piensa que hay algo más grave o sea que la enuresis nada más es un síntoma y aquí dependiendo de la persona se puede realizar una flujometría electrones pues todos estos estudios que ya hemos visto pero que van relacionados al problema que nosotros pensemos que tenga el niño que ya no es relacionado a la enuresis bueno como tratamiento lo principal vienen siendo las medidas higiénico-dietéticas el ver si el niño toma mucho líquido antes de dormir su alimentación este qué es lo que está haciendo es lo principal que se lleva a cabo por ejemplo ponerle como aquí se necesita que el niño colabore y también los padres entonces se les pone como una dieta indicada y que de 4 a 6 horas antes de dormir el niño no ingiera ya sea refrescos lácteos mucha proteína una dieta muy específica para ver si el problema que tiene el niño es por malos hábitos que en la mayoría vienen siendo por malos hábitos aunque si los padres por ejemplo trabajan o el niño no entiende algún otro problema ya se va al tratamiento farmacológico ok aquí sistemas de alarma sistemas de alarma se refiere a terapia conductual lo que viene siendo lo que les expliqué el hablar con el niño hablar con los padres y prácticamente como un tratamiento psicológico hablar con ellos explicarles el por qué puede ser darles este posible explicación cuando esto no funciona el tratamiento indicado es la desmopresina aquí la indicación es que se debe de tomar de 30 a 60 minutos antes de ir a dormir su efecto dura de 8 a 10 horas aunque puede tener residivas y pues los efectos secundarios más importantes es hiponatremia y también que puede causar náuseas vómitos y algunas veces se han registrado convulsiones también se pueden tener tratamientos combinados como los anticolinérgicos la desmopresina y los sistemas de alarma aunque también se indica que la combinación anticolinérgicos y los sistemas de alarma pues son ineficaces esto es estadístico y está mencionado en el libro se han realizado algunos ensayos con inyección de la toxina botulínica y administración de Miravegrón en casos de haber fallado con el anticolinérgico y estos son algunos anticolinérgicos que indica el libro de urología práctica clínica que son de los más utilizados oxibutinina y la propiberina y estas son las dosis que están indicadas esta es una lista de los anticolinérgicos que son manejados aquí en México que yo este coloqué y aquí los indican de efectos de efecto moderado efecto fuerte y efecto muy fuerte la suma de los puntos de los fármacos consumidos están relacionados con el riesgo de los efectos adversos y pues muchos de estos medicamentos ya los conocemos aunque por ejemplo creo que la remitidina ya la quitaron del mercado por algunos factores pero pues sí vienen siendo algunos de los que se utilizan para el tratamiento y sería todo aquí lo que utilicé fue este libro que es el PLM un libro de urología clínica práctica y también del smith verían por información pero intenté utilizar la mayor parte de la información que podía del smith y pues sería todo en la presentación entonces primero el concepto ya lo tienen 15 o 20 minutos sale julieta tienes tu micrófono y luego la clasificación que es primaria y secundaria ¿cuál ahora vamos a tú cuando todavía están menores de 5 años? cuando el niño todavía no ha alcanzado su madurez neurológica como para llevar a cabo las misiones normales y poder orinar adecuadamente y la secundaria es cuando ya el pequeño ya había ya había este tenido sus misiones normales y de repente hay como que un retroceso este y vuelve nuevamente a orinar en la noche sin sentir ¿de acuerdo? la principal causa de enuresis es la psicológica tiene que ver tanto con la madurez este neurológica no la madurez psicológica sino neurológica del niño este pero tiene que ver problemas este psicológicos cuando el niño ya tiene una enuresis secundaria y había estado todo bien pero de repente hay problemas en la escuela lo están buleando o hay problemas con los papás hay problemas este de cualquier tipo el niño puede tratar de inconscientemente llamar la atención a través de la enuresis y la enuresis es algo que es totalmente inconsciente a veces los papás por estadística más de algunos de ustedes debe haber tenido enuresis aunque lo niegue y diga que no pero bueno ya ya este ya no lo comentará después si lo desea pero es algo totalmente involuntario el niño no lo desea de hecho muchos de los papás en el tratamiento en el enfrentar el problema de forma inicial regañan al niño porque te orinas y eso le provoca más estrés al niño y hace que los problemas de nube sean mayores entonces inicialmente tenemos que pueden ser dos tres eventos a la semana y si estresamos al paciente y lo presionamos no van a ser dos o tres pueden ser tres cuatro cinco eventos a la a la semana lo vamos a empeorar tenemos que ver cuál es la causa cuando no hay una causa psicológica o que estamos trabajando con la causa psicológica es entonces que vienen este los tratamientos auxiliares que son a través de recordatorios de sensores para estar levantando al niño a cada rato o a la menor sensación de humedad suena una alarma y despierta este el niño cuando aparte de todo esto no funciona podemos usar medicamentos este inhibidores de la hormona antidiurética que nos van a ayudar en parte a que el niño no produzca tanta orina en la noche y por lo tanto como les diré se acostumbra a no levantarse a orinar por otro lado podemos usar también usamos mucho la imipramina es un antidepresivo ya no se usa tanto como antidepresivo pero inicialmente se usaba como antidepresivo pero uno de sus efectos es que aumenta el tono del esfínter al aumentar el tono del esfínter es muy difícil que el niño vaya a tener pérdidas y nos ponemos a auxiliar sobre todo cuando hay contracciones no inhibidas de algún anticolinérgico o algún medicamento como el este como estos que comentó tú comentó este Brandon que nos pueden ayudar a inhibir esas contracciones no inhibidas y a mejorar de forma importante pero lo principal es el manejo psicológico del niño porque lo primero es regañar al niño castigarlo y eso nada más va a acentuar el el problema ¿de acuerdo? ok ¿quién sigue con el tema? ¿mande? ¿y qué le pasó? ah este ya la soy doctor es que yo pensé que ya va a ser mañana pero sí la tengo la la presentación bueno recuerden que tenemos que terminar pronto para poder entregar las calificaciones antes del 9 y haber ya haber concluido el el curso ¿de acuerdo? ¿a qué hora tiene clase ahorita? bueno ¿quieren empezar la andrología o quieren que lo dejemos para mañana? bueno ya les vi la car lo dejamos para mañana este me imagino que tienen ahorita que ir a almorzar o a desayunar o alguna cosa así los resultados el segundo parcial aún no los tengo en cuanto los califique se los se los hago llegar por esta vía ¿de acuerdo? estrella pasa al ratito una lista de los que faltaron de dar calificación porque no habían asistido a clases para mandarte las calificaciones que faltaron del segundo parcial ¿del primer parcial? perdón del primer parcial sí ahorita se la mando bueno ándale pues ya en un rato te mando las otras calificaciones Laura y Ángela ¿tienen algún problema con su cámara? sí doctor ¿alguien le presta para mañana? ahorita entre ustedes hagan un chat y al que tenga problemas con la cámara que tenga algún conflicto préstenle un celular para que lo que pasa es que estoy utilizando otra computadora que no es mía pero sí tengo celular también bueno pues usa la computadora que sea tú resuélvelo de tal manera que ¿cómo se llama? que no haya pretexto para que no tengan para que no tengan imagen ¿de acuerdo? vas a la dirección y le pides prestar a la cámara a la doctora Irma o al doctor Juan Manuel o vas con el rector que te preste su laptop o con el vigilante con quien tú quieras pero ustedes para mañana los quiero a todos con su cámara y no está ya no quiero estar diciéndoles acuérdense que son alumnos de profesional son ya unos universitarios para estar su camarita por favor a ver Pedrito prende tu cámara Juanito no te estés durmiendo Isaías despierta debiste haber levantado más temprano ya estamos universitarios ya no es para estar así en estas condiciones ¿de acuerdo? bueno nos vemos mañana buenos días gracias doctor gracias doctor gracias